Quiero emborrachar mi corazón para pagar un loco amor que más que amor es un sufrir Y aquí vengo para eso, para borrar antiguos besos que en los besos de otras bocas Si mi amor fue flor de un día, porque causa siempre mía esta cruel preocupación Quiero emborrachar mi corazón para olvidar mi obstinación y más la vuelvo a recordar Nostalgias de escuchar su risa loca, de sentir junto a mi boca como un fuego Su respiración angustias, de sentirme abandonado, de pensar que otro a su lado pronto le hablara de amor Hermano, yo no quiero rebajarme, ni pedirle, ni llorarle, ni decirle que no puedo más vivir Desde mi triste soledad veré caer las rosas muertas de mi juventud Tiembla, abandonión, tu tango gris, quizás a ti te hiera igual algún amor sentimental Y llora mi alma de fantoche, solo y triste en esta noche, noche negra y sin estrellas Si su amor trae consuelo, aquí estoy con mi desvelo para ahogarlos de una vez Quiero emborrachar mi corazón para olvidar mi obstinación y más la vuelvo a recordar Nostalgias de escuchar su risa loca, de sentir junto a mi boca como un fuego su respiración angustias De sentirme abandonado, de pensar que otro a su lado pronto le hablara de amor Hermano, yo no quiero rebajarme, ni pedirle, ni llorarle, ni decirle que no puedo más vivir Desde mi triste soledad veré caer las rosas muertas de mi juventud